Nuestra bellísima Daniela Tolosa, Miss Universo Colombia 2024, está lista para partir a México y conquistar esa corona universal, esa tercera corona para nuestro país. Una mujer bellísima, aquí la vemos con un cambio de luz, su cabello luce más fresco, más natural, me gusta como se ve. Ella es una mujer muy competitiva y siento que realmente con su belleza y con su inteligencia va a llegar muy lejos en esta competencia internacional. Es una mujer que quiere conquistar el universo y creo que lo va a hacer increíble, ella realmente tiene todo para poder brillar en esta competencia que se viene. Siento que Colombia este año nuevamente como el año pasado con Camila Bella ya quedaron en el top 5, este año podrían estar también ahí en ese top 5 pero más cerca de esa corona universal. Yo quiero que ustedes en los comentarios me digan cómo ven a Daniela Tolosa, ¿será que esta mujer sí logra callar muchísimas bocas y conquistar esa tercera corona para nuestro país? Lo estaré leyendo acá en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.